Música ¡Vámonos, vámonos! ¡Agozada, agozada, agozada! ¡Lidio! ¡Lidio! ¿Qué cosa? ¿No me escuchas? ¡Lidio! ¡Dame re mayor! ¡Ay, tengo quince años! Haciendo un verenquismo ¡Tengo quince años! Haciendo un verenquismo Y yo me quedé ahí Bailando a broquitito Y yo me quedé ahí Bailando a broquitito Con el mismo sabor Para bailar Con el mismo sabor Para gozar Con el mismo sabor Para bailar Para bailar Con el mismo sabor Para gozar Para vacilar, para bailar, ahora mucha gente me quiere ser amor, y yo lo estoy pensando, no sé que está mejor, y yo lo estoy pensando, no sé que está mejor. Por favor, con el mismo sabor para bailar, con el mismo sabor para gozar, con el mismo sabor para vacilar, con el mismo sabor para vacilar, con el mismo sabor para vacilar, con el mismo sabor para bailar, con el mismo sabor para vacilar, con el mismo sabor para vacilar, con el mismo sabor para bailar, con el mismo sabor para vacilar, 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 con el mismo sabor ¡Duro! ¡Duro! ¡Con la cintura, con la cintura, con la cintura! ¡Duro! ¡Arriba, para arriba, para arriba! ¡Viven! ¡Doña Fuerza! ¡Vaya, vaya! ¡Y el coro dice sabor! ¡Tol el mundo sabor! ¡Divisa! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Para bailar y gozar! ¡Para gozar y bailar! ¡Para bailar y gozar! ¡Para gozar y bailar! ¡Amigo de Lionel! ¡Con la seña de los tres! ¡Lo de Lionel así! ¡Lo de Malaguera así! ¡Y lo de Hipólito así! ¡Tol el mundo con la seña! ¡Sabor! ¡Dos Moral tú también! ¡Sabor! ¡Dos Moral tú eres! ¡Sabor! ¡Así! ¡Sabor! ¡Y dice! ¡Sabor! ¡Amigo de Lionel! ¡Sabor! ¡También de Malaguera! ¡Sabor! ¡Amigo de Lionel! ¡Sabor! ¡También de Malaguera! ¡Sabor! 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 Ay mi madre, amor de mis amores, vida mía que me hiciste, que no puedo contenerme, solo paro con llorar. ¡Dile! No se va mi cariño tan sincero, se vuelve a la de mi vida, se vuelve a la de mi vida. ¡Saltando por arriba, por arriba todo el mundo! ¡Duro! ¡Dese! ¡Vámonos, vámonos! ¡Dese! ¡Dese! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡La vega, la vega, la vega! ¡Viva! ¡Viviendo la emoción! ¡Con la cintura, con la cintura, con la cintura! ¡Ahí, ah, ah, ahí! ¡Ah, ah, ahí! ¡Ah, ah, ahí! ¡Ah, ah, ahí! ¡Qué rico, ¿no? ¡Qué rico! ¡Para arriba, para arriba, para arriba! ¡Viva! ¡Y el todo dice sabor! ¡Voy mundo sabor! ¡Y dice! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡A la baila y goza! ¡A la goza y baila! ¡A la baila y goza! ¡Sabor! ¡A la goza y baila! ¡Sabor! ¡Hace que me critican! ¡Sabor! ¡Que dice que yo no canto! ¡Sabor! ¡Y yo paré en broma! ¡Sabor! ¡Aquí le estoy cantando! ¡Sabor! ¡Y yo paré en broma! ¡Sabor! ¡Le canto así! ¡Oiga, compadrito, hombre! ¡Dígamelo, compadre! ¡Quiero decirle algo! ¡Oiga, compadre! ¡Hoy es el día de la madre! ¡O mañana es el día de la madre! ¡Ay, Dios mío, compadre! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Peggy! ¡Un aplauso para Peggy! ¡Y para Doña Petra, que es mi mamá! ¡Y también para María Cristina Camilo, que está por ahí! ¡Un aplauso para... ¡Y para Doña Jesús, que es de padre de la casa! ¡Ay, pero ese es mi madre, querida, hombre! ¡Ay, amor! ¡Búrrele, cachimán! ¡Amor de mis amores! ¡Vida mía, que me hiciste! ¡Que no puedo condenerla! ¡Soro para no con llorar! ¡Viene! ¡Venga, se va a mi cariño tan sincero! ¡Segura de mí, que no se va a vivir! ¡Arriba, arriba! ¡Viva! ¡Felicidades! ¡Vámonos, vámonos! ¡Felicidades! ¡Felicidades!